suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro barcelona este es un canal del barça y siempre el club es lo primero este es el movimiento estratégico que va a buscar el barça con nuestro crack canterano y mundial la min llamar vamos a por ello pues viene el movimiento que le gustaría al barça con la min llamar el club blaugrana estudia cómo aprovechar el impacto mediático del delantero en la eurocopa la era de Hansi Flick ya ha arrancado en el barça la pretemporada blaugrana está en marcha a la espera de que los internacionales que han tomado parte en la copa américa y la eurocopa se vayan incorporando progresivamente el técnico alemán también está pendiente de los movimientos de mercado que puedan producirse a fin de completar la plantilla en la que afrontarán la temporada la dirección deportiva trabaja en este sentido para conformar el plantel más potente posible pendiente que la directiva logre el equilibrio económico que le permita acudir al mercado bajo la regla del 1-1 el fair play financiero el barça ya pudo escribir esta misma semana a la min llamar y pao cubar si como futbolistas de la primera plantilla por cierto pocos medios hablan de esto y hablan más de que el barça todavía no ha logrado uno del fair play y tal ya sabemos ya sabemos cómo son los medios cavernarios y los enemigos del barça pero bueno les vamos a ir callando bocas a todos y está pendiente de confirmar también la inscripción de Inigo Martínez cuando todos los movimientos de mercado finalicen será el momento de la distribución de dorsales y el club blaugrana está preparando un movimiento en este sentido que supondría un auténtico bombazo estratégico en cuestión de marketing como viene ocurriendo desde la abrupta salida de Leo Messi del barça el foco está puesto en el dorsal número 10 el más goloso comercialmente hablando el barça apostó en su momento por la nueva perla de la cantera Ansu Fati pero la futbolante trayectoria del hispano-dineano se ha visto frenada por culpa de las lesiones hasta el punto de que su futuro en el club blaugrana está en el aire yo como os dije lo más probable es que Ansu Fati acabe jugando en el Sevilla cedido es información no opinión Hansi Flick quiere verla en acción esta temporada ya que es un futbolista al principio de su agrado y Ansu también quiere demostrar que puede volver a ser el mismo que asombró al mundo del fútbol con apenas 17 años el caso es que el delantero no ha disipado las dudas que se ciernen sobre su futuro con sucesión en el Brighton y en el club valoran que ese dorsal 10 cambie de espalda y el elegido tras la espectacular Eurocopa que ha completado es nada más y nada menos que el Amin Jamal el de Mataró en estos momentos la gran sensación mundial y el Barça quería aprovechar el impacto mediático para dar un golpe comercial en la presentación de las equipaciones para la próxima temporada prevista para la próxima campaña de esta forma también contrastaría el impacto de la presentación de Kylian Mbappé por el Real Madrid Amin Jamal es muy respetuoso con Ansu Fati y le gustaría poder jugar al lado de un futbolista que considera diferencial el de Mataró tiene muy claro que el dorsal número 10 es propiedad de su compañero si finalmente Ansu Fati se queda de ahí que ya se haya pronunciado sobre el dorsal que le gustaría lucir ahora que ya es a todos los efectos futbolista del primer equipo interrogado sobre esta circunstancia en la víspera de la semifinal de la Eurocopa entre España y Francia Amin Jamal insinuó que le gustaría lucir el dorsal número 17 un dorsal que ya han llevado en el Barça delanteros como Pedro, Griezmann o Aubameyang y que es uno de los que en estos momentos no tiene dueño como el dorsal número 2 12, 14, 20, 24 y 25 también el Barça es muy respetuoso con la jerarquía del vestuario y en ningún caso decirá una medida drástica en este sentido dicho de otra forma el relevo en caso de que Ansu forme parte de la plantilla diseñada por Hansi Flick será sin el consentimiento del hispano guineano la decisión y un cambio de dorsal para que el 10 pueda ir a la espalda del Amin será absolutamente consensuado con Ansu Fati yo referente a este tema pues voy a ser claro y sobre todo sincero como siempre ustedes como ya sabéis de sobra en este humilde canal 100% del Barça demagogia la justa en mi opinión el Barça debe retirar el número 10 en honor a Leo Messi al mejor jugador de la historia del Barcelona y también del fútbol mundial pero en el caso de que el club no retire el número 10 pues está más que claro que quien debe llevar y quien merece llevar ese número es sin duda nuestro crack canterano Amin Yamal naturalmente sé que muchos culés piensan que no va a ser bueno para Amin que va a ser una presión para el chaval puede que le ocurra lo mismo que ha ocurrido a Ansu Fati que se puede lesionar por la presión etcétera pero yo creo que la lesión de Ansu Fati no tuvo nada que ver con la camiseta o el número de camiseta que llevaba yo creo que es más bien un tema físico de genética etcétera Ansu Fati pues por desgracia es un jugador en debilito como Pedri y que es propenso a lesionarse repito en mi humilde opinión el Barça debe retirar el número 10 en honor a Messi y si no pues está más que claro que quien merece llevar ese número es sin duda nuestro crack mundial la Min Jamal y ahora se vamos con el temazo principal España ya es campeona de la Eurocopa 2024 el equipo nacional ha ganado en la final a Inglaterra de manera más que merecida por dos goles a uno goles marcados por Nico Williams que ahora vamos a hablar de él y de Mikel Oriazabal por cierto Rodri ha sido mejor jugador del torneo como sabemos todo lo que toca Guardiola lo convierte en oro y nuestro crack canterano la Min Jamal mejor jugador joven de la Eurocopa pues bien bombazo de última hora giro de 180 grados Nico Williams acaba de fichar por uno de los mejores equipos de Europa y es nada más y nada menos que nuestro querido Barcelona al principio Nico Williams tenía pensado seguir el Bilbao una temporada más pero el mal comportamiento de Athletic Club y sobre todo de su directiva le ha hecho cambiar de opinión y prácticamente cerrar su fichaje por nuestro querido Barcelona de hecho una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que el Barcelona va a pagar la cláusula de Nico Williams de 58 millones de euros la próxima semana y Nico Williams firmará por el club Blaugrana para las siguientes cinco temporadas sin lugar a dudas es una brutal noticia ver juntos la próxima campaña a Nico Williams y la Min Jamal en nuestro querido Barcelona esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!